Hoy vamos a cocinar pollo asado Le ponemos un poquito de carbón Prendemos el carbón Ponemos la parrilla en el pollo ¡Qué chido! Hoy vamos a cocinar sopa de piedra Recuerden chavos, debemos lavar las piedras De preferencia con jabón sote Hoy vamos a cocinar huevo estrellado ¿Conoces a Paco Yasuo? Este tiktoker ha conquistado el corazón de todos Con sus entretenidos tutoriales Hasta el de Eugenio Derbez Hoy vamos a hacer el tutorial para que Eugenio Derbez me adopte ¡Adoptado! ¡Qué chido! Pero codearse con la élite del internet Y sumar más de 10 millones de seguidores No ha sido cosa fácil Paco tuvo que soportar el rechazo y las burlas de la gente que lo quería Por si fuera poco Su economía no le facilitó las cosas Y justo cuando lo estaba logrando El universo conspiró en su contra Para que fracasara a una y otra vez Su verdadero nombre es Francisco Oliverio Díaz Fonseca Y nació en un humilde pueblito del municipio de Totolapa en Chiapas, México Es el mayor de dos hermanos Y a pesar de su simpatía, sus padres siempre lo consideraron la oveja negra de la familia Por su peculiar sueño Ser youtuber Cuando recién había entrado a la secundaria Vio por primera vez un video de Wherever Tomorrow Este nuevo formato de entretenimiento lo cautivó por completo Y desde entonces, supo que quería ser como él Sin embargo, lograr esto parecía algo imposible Ya que en aquellos años no había internet en su comunidad Y él ni siquiera tenía un teléfono celular que pudiera acceder a la red Por lo que para ver los videos de su ídolo Tenía que pedir prestado su dispositivo a otros chicos Y hacer una recarga de 30 pesos para tener datos A pesar de las dificultades, el pequeño Francisco no abandonó sus sueños Y en busca de apoyo decidió contarle sus planes a sus amigos Pero lo único que recibió a cambio fueron despiadadas burlas Los años pasaron Y junto con ello, Paco siguió en busca de alguien que lo ayudara a lograr su meta Por esto, cuando entró al bachillerato y conoció a su primera novia De inmediato le contó que su sueño era ser un youtuber famoso Y que esperaba que ella pudiera ser parte de eso Desafortunadamente, la historia se repitió Y la chica, en vez de motivarlo Le dijo que dejara atrás esos pensamientos tan poco realistas Con todo el panorama en contra, Francisco decidió dejar de buscar aprobación de los otros Abrió una página de Facebook y comenzó a crear contenido por su cuenta Tras un tiempo trabajando arduamente Logró acumular más de 200.000 seguidores Desgraciadamente, su ignorancia respecto a las normas comunitarias en aquella red social Hizo que cometiera varias infracciones que provocaron la eliminación de su página Una vez más, el joven Pacoyazo Inició desde cero creando otra página La cual, al llegar a los 140.000 seguidores Sufrió el mismo destino que el anterior Cansado y lleno de decepción Optó por abandonar esa plataforma Más no su objetivo Por lo que se mudó a TikTok pensando que ahí le iría mejor Pero justo cuando había alcanzado los 35.000 seguidores Su perfil fue borrado una vez más Cualquier persona en el lugar de Francisco hubiera tirado la toalla Pero ese no fue su caso Así que decidió jugárselo todo por última vez Creando una nueva cuenta en la que por fin pudo hacer realidad su más grande sueño Ahí se dedicó a subir contenido humorístico Siendo el más popular sus recetas en las que imitaba a un TikToker que preparaba lujosos platillos Y va para adentro el porterhouse ¡Qué chido! Solo que Pacoyazo lo hacía a su manera y con ingredientes que todos tenemos a la mano Necesitamos un vaso, agua Sus divertidos videos se viralizaron rápidamente Y en menos de un año rebasó los 10 millones de seguidores en TikTok Y el millón en YouTube Logrando cumplir uno de sus más grandes anhelos Tener una placa dorada Siempre creí posible esto Lo único posible es aquello que no intentan A partir de ese día sus éxitos no pararon Pues incluso llamó la atención de Eugenio Derbez Quien al descubrir su peculiar contenido Se puso en contacto con él para que le hiciera publicidad a su reality De viaje con los Derbez Incluso comenzó a seguirlo y hasta le envió unos regalitos Esta caja me lo mandó Eugenio Derbez Actualmente Pacoyazo sigue creciendo con su gran éxito en las redes Pues todo el dinero que gana no lo malgasta Más bien lo invierte en equipo para mejorar la calidad de sus videos Y claro, también en el bienestar de su familia A pesar de ser una de las celebridades más grandes del internet en Latinoamérica Pacoyazo conserva la humildad que tanto lo ha caracterizado La cual lo ha impulsado a seguir creando contenido por amor a sus sueños Y no por ambición ¿Y tú crees que Pacoyazo es mejor que Robert Grimm? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez y recuerda No olvides seguir el canal y activar La campanita